Mi sueño. Estoy en la clase 1 del primer grado y me llamo Asumi Kamogawa. Mi sueño es convertirme en piloto de cohetes. Me dijeron que la Tierra se ve hermosa desde el espacio exterior, así que me gustaría ser piloto de cohetes para ir hasta allá. Mi ilusión es llevar a la gente a conocer distintos planetas. Cuando tenga mi cohete, llevaré a mi papá y a Leo a pasear gratis por toda la Vía Láctea. Ese es mi sueño. Prueba finalizada. ¡Maldición! ¡No puede ser! No hay manera de que podamos alinear todas las piezas en dos días. Nos tomó cinco días para poder hacer lo que teníamos. ¿Y tú qué opinas, Shin? Bueno, en realidad tú no hiciste prácticamente nada en todo este tiempo. ¡Imbécil! ¡Ah, ya me cansé! De todas formas, no vamos a superar esta prueba. ¡Voy a salir de esta cárcel! ¡Voy a presionar el botón! Por favor, no vayas a hacer una estupidez. Solo cálmate un poco. ¿De qué demonios hablas? ¿Cómo pretendes que esté calmado en esta situación? Oigan, ¿qué será eso que está pegado en el techo? Tengo la duda desde hace días. Una cámara de vigilancia. ¿Una cámara de vigilancia? Así es, pensé que lo sabían. Si la miran fijamente se darán cuenta de que a veces el lente se acerca y se aleja para enfocarnos. Ahí está, se acaba de mover. ¿Es decir que nos han estado vigilando todo este tiempo? Probablemente. ¿Con qué finalidad? Ahora lo entiendo. Alinear las piezas de dominó captó toda nuestra atención en este tiempo. Pero la razón por la que estamos aquí es por una prueba de adaptación a espacios reducidos. Entonces, eso quiere decir que la verdadera prueba es que permanezcamos aquí por siete días enteros. Sin importar cuántas piezas de dominó alineamos. Así es. ¿De qué estás hablando? Solo piénsalo un poco. ¿Por qué crees que encerrarían a tres extraños en una pequeña habitación por siete días? Si lo ves de esa manera, esa es realmente la prueba que hay que superar. ¿Podrías tratar de hablar en mi mismo idioma, Suzuki? Eso hice. Hay algo que te hace falta y él no puede hacer nada para remediarlo. ¿Qué estás insinuando? Olvídalo. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué siempre estás haciendo molestar a la gente, idiota? ¿Tú molestas? Se me acaba de ocurrir una idea para poder terminar de alinear las piezas de dominó en los dos días que nos quedan. ¿En serio? Dinos cómo. Lo que parece imposible soportar a este imbécil dos días más. Ellos deben estar evaluando cómo hacemos todo desde algún lugar. De hecho, me pregunto cómo le estará yendo al equipo de Asumi. ¡Reacciona, Asumi! ¿Asumi, me oyes? ¿Qué te pasa? ¡Habla! ¡Espera! ¿Quién está ahí? Leo, ¿eres tú? Amigo Leo. ¿Por qué siento tanta tristeza en este lugar? Leo, ¿qué estás mirando? ¿Qué es esto? ¿Tienes alguna idea de por qué Yuigahama está en llamas? ¡Mamá! Está un poco más calmada desde que la acostamos. Sin embargo, parece que no va a parar de temblar. Me pregunto qué le pudo haber pasado a Asumi. Su mente simplemente está agitada por los efectos de la descompresión. Debe tener alguna especie de ataque de estrés. En cualquier momento se le pasa. Espero que sea eso. Aunque también estaba murmurando muchas cosas extrañas. Espera un momento. ¿Qué estás haciendo? Es bastante obvio, ¿no crees? No podemos seguir perdiendo más tiempo. Si tienes tiempo para preocuparte por ella, también podrías ayudar aquí entonces. Kamogawa solo nos está retrasando. No tenía por qué entrar en ese estado de pánico por una tontería así. Lo único que demuestra es su debilidad. ¿Cuál es tu problema? Asumi fue capaz de decir de corazón que le gustaría llegar a ser tu amiga. Y tú estás más preocupada por alinear las piezas de dominó que por ella. Esta es otra de las cualidades para ser astronauta de las que tanto hablas. Oye papá, ¿por qué mi mamá no ha regresado a casa aún? Mamá, aquí estoy. Soy Asumi. Siempre estoy aquí esperando por ti. Espera Asumi. ¿A dónde vas? ¡Espera! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Espera! ¿Qué vas a hacer? Ya no quiero esto. Me cansé. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estás sufriendo, que estás asustada y que eres demasiado débil para continuar. ¿Dices estar preocupada por Kamogawa? No me hagas reír, no eres más que una simple hipócrita. ¿Otra vez vas a recurrir a la violencia? Esa no es la forma como logras que alguien cambie de opinión. Pero en ti es lógico, porque la violencia es el arma de los débiles. ¡Estúpida! ¡Dénganse! ¡Azumi! 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 Eso es cierto, pero tenemos que hacer tanto como podamos. Oigan, una vez que las luces se apagan, aún podemos encender la del baño, ¿cierto? ¿Esta es tu maravillosa idea para terminar en dos días? ¿Alinear las piezas de dominó durante dos días seguidos sin ningún tipo de descanso? ¿Por qué no? ¡Oye! ¡No te puedes quedar dormido! ¡Fue idea tuya! Está bien, está bien Tan solo podrías callarte un momento Ya tenemos suficiente presión sin tus gritos ¡Eso ya lo sé! ¡Maldición! ¡Eso ya lo sé! Definitivamente esto sabe mucho mejor de lo que creí Muy conveniente para ocasiones así Para ocasiones así es que están hechos Lo que quise decir fue... Asumi, es tu turno para comer Vamos Asumi Ya voy Si no vamos a dormir, al menos necesitamos alimentarnos bien ¿Para tomar? ¿Quieres jugo de naranja? Ya La comida está lista ¿Qué? Se nota que cocinas muy bien Está realmente rico Me alegra mucho que te haya gustado Aunque siempre sabe igual, sin importar quién lo prepare ¿Y ahora? Lista para seguir trabajando Huelo muy mal Yo también Es lógico oler así Hemos estado dedicadas a esto sin detenernos, ni siquiera para asearnos ¿Qué se puede hacer? No tenemos tiempo que perder No me he lavado el cabello No puedo dejar que la gente me vea así Me gustaría poder darme un baño con agua caliente Vas a poder darte todos los baños que quieras una vez que terminemos aquí y salgamos Sin embargo, darte una ducha con una sonrisa o una lágrima depende de todas Está bien No hablaré más y seguiré trabajando Sí, bien Solo nos queda un día Un día más para que se finalice la prueba Un día más Solamente dos cuartos Así que son trece los equipos que han sobrevivido hasta hoy Muchos más de lo que esperábamos, ¿no es así? Así es, pero no creen que termine la tarea ¿Piezas de dominó? ¿A quién se le ocurrió esa brillante idea? Si me hubieran puesto esa prueba, creo que habría apretado ese botón rojo desde el primer día Creo que yo también Ah, miren esto ¿Qué cosa? Los monitores Observen Esos chicos lograron completar la tarea Correcto Habitaciones 0350 y 2960 Lo hicimos Ahora estaré riendo cuando me lave el cabello Asumi fue capaz de decir De corazón que le gustaría llegar a ser tu amiga No es posible Nadie puede entenderme Así que no puede ser cierto Para que tenga una idea Intente imaginarse la Vía Láctea como si fuera un gran río Entonces, cada estrella que usted ve en el cielo Representaría un grano de arena o de... Grava O grava en ese vasto espacio que abarca nuestra Vía Láctea Hasta donde puedo recordar Desde que era una niña muy pequeña No se me permitía salir de esa habitación Si por casualidad intentaba salir, era duramente castigada Los tutores iban siempre a la misma hora Las tres comidas siempre eran servidas a las mismas horas Siempre comía sola Era una vida sin cambios En un cuarto sin cambios Pero aún así Las estrellas que podía ver en el cielo a través de aquella ventana Eran las únicas... Las únicas... Eran las únicas que cambiaban un poco Yo... Yo también miraba siempre hacia el cielo Ella no entiende No hay manera de que pueda hacerlo Mamá, mira, pasé la prueba La prueba de la academia Ahora podré viajar al espacio algún día Y luego te voy a enseñar cómo me convierto en piloto de cohetes Kamogawa Maestra Susunari Así que pasaste la prueba, felicitaciones Muchas gracias maestra ¿No estás contenta? Si, lo estoy, bastante Pero... Cuando comienzo a pensar sobre algunas cosas, como en mi papá Me pregunto si lo que estoy haciendo está bien Maestra, ¿usted qué piensa acerca de mi sueño de ir al espacio exterior? ¿Estoy haciendo lo correcto? Vamos a ver Las respuestas a todas tus dudas están aquí ¿Qué? No importa lo que la gente diga o piense Siempre tienes que creer en tus sueños si son de corazón Siempre encontrarás gente que te dirá cosas distintas A veces llegarán a decirte cosas que te desalentarán Pero la respuesta correcta siempre la tendrás aquí Dentro de ti Muchísimas gracias ¡Kamogawa! ¡Adiós! ¡Mi papá todavía no lo ha visto! Felicitaciones, pequeña Así que estos pasaron la prueba Estos van a ser los primeros estudiantes que integrarán el primer curso para astronautas de la Academia Espacial de Tokio Así es Y tú tendrás el honor de ser su ilustre profesor en el próximo semestre Hay toda clase de chicos Estoy ansioso por conocerlos Aunque después de todo yo simplemente seré su instructor Así que difícilmente llegue a conocerlos muy a fondo ¿Hay alguno de ellos que ya conozcas? No Para nada Kamogawa Me despedí de Leo y comencé mi nueva vida en la residencia para mujeres en Tokio A Kei y Ukita las veo siempre en la Academia Al igual que a Shin Quien también pasó la prueba Pero de todas formas me estoy empezando a sentir sola Estando tan lejos de casa y de mi papá El próximo episodio se titula La ceremonia de bienvenida a la Academia Espacial de Tokio Gracias.